www.achiras.net.es, el portal de Girón. Convocadas por el Comité Pro-Defensa del Cobro Justo de la Tarifa de Recolección de Basura, unas 200 personas de casi todas las comunidades y en menor escala del centro cantonal, lo cual fue criticado, se concentraron en la cancha multiuso junto al Salón del Pueblo para deliberar sobre una reforma a la ordenanza que regula el cobro de la tasa por servicio de recolección de desechos sólidos, que al momento se calcula en base al consumo eléctrico, siendo este el principal inconveniente, pues dicen no hay relación entre el consumo y la generación de basura. Cuando nos tocó pagar a partir del mes de julio del año pasado esta tasa, y cuando vino el descontento, la protesta de parte de vosotros, comenzaron a tirarse la bolita del uno al otro. Un hogar puede consumir mucha energía y generar muy poca basura. O viceversa, puede consumir muy poca energía y generar mucha basura. La propuesta planteada manifiesta dividir a los usuarios en sectores que pagarán una tarifa fija mensual. Industrial, instituciones públicas y privadas, áreas públicas y negocios con RUC 5 dólares. Negocios con RICE, sector domiciliario 2 dólares. Zona de expansión urbana y rural 1 dólar. Los GATS parroquiales tendrán que fijar una tarifa a acordar. Además se propone que solo pagarán quienes reciban el servicio. La idea presentada entró al debate público y fueron los exalcaldes Jorge Duque y Fausto Loja los primeros en intervenir, concentrándose a explicar ampliamente sus labores en torno a este tema cuando fueron autoridades. Duque propuso que el municipio mantenga un subsidio de tres años, cuando la actual ordenanza estipula un subsidio de por 15 años. Loja en cambio planteó que los sectores que aún sin recibir el servicio puedan ayudar a pagar, proponiendo tentativamente 50 centavos y solicitó que sea el pleno que se pronuncie. La asamblea se dilató por más de dos horas e hizo que varios de los presentes se retiren. Otras intervenciones ciudadanas se realizaron. No al cobro de tarifas de la recolección de basura en relación a las planillas de luz eléctrica. Gente que no tiene un servicio, ¿por qué querría pagar? Por nada, no te pagaría nada, no es cierto. ¿Seguro? Yo sí estoy de acuerdo con un dólar pagar al mes, ¿por qué? Porque estoy sirviéndome del pueblo, sirviéndome de alguien que me está llevando la basura. Esta ordenanza nació mal, definitivamente no fue socializada como dice la constitución. Yo creo que señor presidente, hoy fuimos llamados para tomar resoluciones definitivas, porque creo que no podemos estar cada momento en asambleas y no haya resoluciones. Segundo, quisiera también que ponga en la ordenanza, en ese proyecto de reformas, ¿qué se hace el dinero que vende el abono? Aquí a Giron no llega absolutamente nada, absolutamente nada, solo el señor alcalde de San Isabel se lucra o se beneficia con la venta de ese abono. Compañeros, no nos dejemos envolver por las autoridades, que nosotros mismos tenemos la culpa que les elegimos. Finalmente se llegó a acuerdos y se recogieron firmas de apoyo y constancia de la asamblea.